Bueno, seguimos con el tema de polinomios y vamos a explicar los productos notables. Vamos a ir explicando cada uno por separado y vamos a ir viendo casos de más a menos complicado. Simplemente es tener cuidado y tener muy en cuenta esta fórmula. Ya sabéis que cuando tengamos una suma al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pues mirad que sencillo, vamos a ir marcando a y b. Pues cogemos el a que sería el 3x y lo elevamos todo al cuadrado. Ya sabéis que se eleva tanto el número como la letra más 2 por el primero y por el segundo que simplemente es un producto de monomios y números y luego tenemos el segundo al cuadrado. Entonces, si desarrollamos esto, pues se nos va a quedar elevamos tanto el número como la letra. Sería 9x al cuadrado más 2 por 3 es 6 por 2 es 12. No nos olvidamos de la x y el 2 al cuadrado es 4. Ya lo tendríamos hecho. Ahora, el siguiente, como podéis observar, pues lo mismo. Cogemos esta sería la a, esta sería la b y cogemos y hacemos x, la elevamos al cuadrado, más 2 por la primera y por la segunda y más la segunda al cuadrado. Pues elevamos la x aquí, se quedaría x al cuadrado porque el 1, el coeficiente, al elevarlo se queda igual y empezamos 2 por 5 es 10. No nos olvidamos de la x y luego el 5 al cuadrado pues sería 25. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos esto y hacemos lo siguiente. Cogemos a y b y cuidado que es una fracción, pero simplemente llevar un poquito de cuidado. Sería 3x al cuadrado partido de 4 elevado al cuadrado, ¿vale? Más doble del primero por el segundo, ¿vale? Mucho ojo a la hora, multiplicar más el segundo al cuadrado, ¿vale? Empezamos. Elevamos el 3, 9, x al cuadrado al cuadrado, x a la cuarta y 4 al cuadrado, 16. Ya tenemos el primero arreglado. Ya sabéis que las fracciones se multiplican en paralelo. Si queréis, ponéis un 1 aquí debajo para tenerlo más claro. Y lo siguiente sería 2 por 3, 6 y por 3, 12. Y x al cuadrado y x, se nos quedaría x al cubo, sumo los exponentes, y abajo se nos quedaría 4. ¿De acuerdo? Más el segundo al cuadrado, que sería 4x al cuadrado, ¿de acuerdo? Pues ahí lo tenéis. Si queréis, mirad aquí, 12 entre 4 nos daría 3, lo podemos simplificar. Pero esto ya es preguntárselo al profesor. Pero el desarrollo sería básicamente así. Si hay que simplificar, pues se lo decimos. Y se simplificaría. ¿De acuerdo? Pues ya está. Ya tenéis el primer caso, que es la suma al cuadrado. Aquí tenéis la fórmula. Y distintos ejemplos de más sencillo o más complicado, ¿vale?